Lucas Yo te podría decir que fue y que es, creo que son dos cosas distintas Lucas fue para mi Un vínculo Amoroso Hermoso Digo vínculo porque quizás Una cosa es una relación Cuando vos tenés una relación No sé si se entiende la diferencia entre relación y vínculo O por lo menos yo entiendo que hay una diferenciación entre vínculo y relación Yo tomo la palabra vínculo como cuando vos te ves con una persona Pases porédicamente el tiempo, te volvés a ver A veces los vínculos son más fuertes que las relaciones también Sí, a lo largo del tiempo sí Creo que fue un vínculo fuerte el que tuve con él Por eso digo que fue muy lindo también Implicó que hasta le componga una canción Me animo a decirte que fue Una de las pocas canciones de amor que yo compuse en mi vida Fue para Lucas Sí La denuncia que él hace dice que él me conoce cuando él tenía 14 años Quiero decirlo con palabras propias y exactas para que se entienda Porque es importante Él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí Yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa Él en la cama está vestido y a la mañana siguiente aparece Desnudo, con rasguñones, etc. Yo no puedo eludir esto porque mi necesidad de gritar a los cuatro vientos Cuando te decía al principio es negar rotundamente esta atrocidad Yo no voy a demandarlo a él Ni a ir contra él Porque te juro que entiendo su historia Te juro que la entiendo Lo que no puedo entender Es por qué me está causando este daño No él, sino las circunstancias de la vida que lo llevaron a hacer esto que me está haciendo Y a mí me están asesinando 24-7 en la televisión Con la excusa de cuántos años tenía En una denuncia que si vos la desmenuzás y la lees Y la profundizás Hay una persona que dice que cuando tenía 14 años Un tipo grande lo entregó y me vino y dijo Tomá, mirá, a él le gustan los nenitos Uy, bueno Y lo violo Y va a la cama Y va acostado con ropa Y a la mañana siguiente aparece desnudo Y no se sabe qué pasó porque yo lo drogué ¿Entendés? Lo puede entender mi sobrino eso Yo no puedo soportar Que sigan repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo Que porque proscribió O prescribió O no sé cómo se dice Sucedió Yo no tengo nada contra Lucas Nada Gracias por ver el video